Bueno, buenos días. Vamos a dar por inicio el primer journal del año, el cual lleva por nombre Descripción General Completa de la Distribución de Isotipos y Subclases de Autanticuerpos. Yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente del primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco el asesoramiento del doctor José Ignacio Canseco Villarreal para la realización de este journal. Este journal se publicó en la revista de alergia e inmunología clínica, el cual tiene un factor de impacto de 14.29 y el doctor que realizó este artículo es el doctor Mijail Volkop, el cual él es reumatólogo de la Universidad de Leiden en Ámsterdam y él cuenta con 8 artículos y se ha citado en 110 ocasiones. Y como introducción, entendemos que los anticuerpos autoreactivos son el principal denominador de muchas enfermedades autoinmunes y para cada autoanticuerpo específico, pues estos tienen varias subclases que pueden estar presentes de manera simultánea y el perfil de cada subclase puede influir en la fisiopatología de las distintas enfermedades autoinmunes. Y para recordar que las células B humanas expresan cinco tipos de inmunoglobulinas, la IgG, la IgA, la IgM, la IgE y la IgD. Y de estas, la IgG y la IgA, esas tienen distintos tipos de subclases. La IgG de la IgG1 a la 2, 3 y 4 y la IgA tiene sus subclases que son la IgA1 y la IgA2. En tanto, en frecuencia, la inmunoglobulina que es más abundante es la IgG en el 80%, seguido de la IgA en el 15%, posteriormente la IgM, seguida de la IgD y la que se ha demostrado, bueno, la que se ha encontrado en trazas es la IgG. Y la función de la inmunoglobulina D, pues aún sigue en estudio, hay estudios que son controvertidos, pero la función está un poco desconocida acerca de esta inmunoglobulina, por lo cual no es función de estudio en este artículo. Entonces, la respuesta de las células B comienza principalmente con la producción de inmunoglobulina M, el cual va a sufrir el cambio de isotipo y va a empezar a producir los distintos tipos de inmunoglobulinas, como la IgG junto con sus subclases, la IgA con sus dos subclases y la IgE y la IgE. Y cada isotipo y subclase de estas inmunoglobulinas va a contar con una función específica a través de su receptor, el cual este va a permitir la eliminación de patógenos creando una respuesta inmune. Entonces, las funciones principales de los anticuerpos va a ser la activación del complemento, el cual lo va a activar por la vía clásica y por la vía alternativa, y este va a jugar un papel muy importante en la patogénesis de muchas enfermedades autoinmunes. La otra función es la unión a su receptor, y este va a activar las células inmunes. Entonces, para la inmunoglobulina G, pues hay cinco tipos de receptores. Gamma, para la inmunoglobulina E, las épsilon. Para la inmunoglobulina A, los alfa. Para la inmunoglobulina D, los delta. Y para la M, los miro. Entonces, los autoanticuerpos van a jugar una función muy importante para el diagnóstico de estas enfermedades, y van a ser unos biomarcadores altamente específicos para estas enfermedades, y además van a tener un papel importante en la patogénesis de la enfermedad. La alta sensibilidad de estos autoanticuerpos junto con las propiedades patogénicas van a mejorar la estratificación de estas enfermedades. Entonces, las subclases de los autoanticuerpos van a desempeñar un papel fisiopatológico específico y van a determinar un fenotipo que puede requerir una estrategia de tratamiento diferente. Aquí ponemos un ejemplo en el cual los pacientes con polineuropatía desmenalizante inflamatoria crónica Estos pacientes no se van a beneficiar de una inmunoglobulina intravenosa, pero se van a beneficiar del rituximab, y esta enfermedad se caracteriza por autoanticuerpos que son predominantemente IgG4. Entonces, también mencionan que hay una falta de visión general amplia que resuma los datos existentes sobre la presencia y el papel de los distintos tipos de subclases de los autoanticuerpos en distintas enfermedades, por lo que la hipótesis de este estudio va a hacer conocer los distintos tipos de subclases de distintos autoanticuerpos y que proporcionan una información valiosa sobre la fisiopatología y la posible relación con los distintos trastornos autoinmunes. Por lo que en este estudio, se pueden agrupar las enfermedades porque un autoanticuerpo domine o esté ausente, puede ayudar a identificar la patogénesis de la enfermedad, además de tener una terapia dirigida para distintos tipos de autoanticuerpos. Por lo que ellos quieren investigar sobre los perfiles de las subclases de los autoanticuerpos y ayudar a comprender los mecanismos de la autoinmunidad y dar un paso a la prevención de distintas enfermedades autoinmunes. Entonces, este estudio ofrece una gran variedad de enfermedades autoinmunes y los autoanticuerpos con un enfoque específico en los anticuerpos que han demostrado desempeñar un papel importante o un papel patogénico directo. Para este estudio incluyeron cinco criterios para los autoanticuerpos que son relevantes para la patogénesis de la enfermedad. Uno de ellos es que sea una proteína específica, o sea que tengan una inmunoglobulina específica para dicha enfermedad, que tenga una prevalencia más del 10% de autoanticuerpos en pacientes con un fenotipo específico, o sea que ese autoanticuerpo sea específico para tal enfermedad. O que sea más del 50% para los anticuerpos presentes concomitantemente. Por ejemplo, en lupus que pueden ser distintos tipos de autoanticuerpos que sean más del 50%. Que ese autoanticuerpo tenga una patogenicidad demostrada y que los datos específicos de ese isotipo subclase ya sean publicados o que haya una falta de asociación directa con la enfermedad. Entonces, en la composición de la revisión, pues son cinco isotipos de anticuerpos existentes. Los autores revisaron la IgM, IgG, IgA e IgE, pero no la IgD, porque hay poca publicación acerca de esta inmunoglobulina. Y la IgA no... Por ejemplo, en la IgG sí pusieron todas las subclases de inmunoglobulinas, pero en la IgA, como no hay tantos datos acerca de la IgA1 y la IgA2, solamente incluyeron la IgA total. Y como los aspectos principales sobre las subclases específicas, pusieron tres puntos, como el primero que es la presencia de estas subclases específicas en los autoanticuerpos de los pacientes, la relación entre las subclases de anticuerpos y diversos parámetros clínicos, y que tengan signos de patogenicidad en vivo o in vitro. Para la selección de estudios, pues revisaron estudios en PubMed, en Web of Science y en Google Scholar, y fueron 27 trastornos y demostraron 72 autoanticuerpos que fueron presentes en estas enfermedades. Y los datos para esta revisión, que fueron los datos, incluso era positividad para las subclases específicas, la correlación de los anticuerpos con parámetros clínicos y evidencia de patogenicidad en vivo o in vitro. Entonces, estos fueron los resultados. Fueron 26 autoanticuerpos para 21 enfermedades, ya al final de los que habían estudiado. El que más estaba presente en todos los estudios, pues fue la IgG, que estuvo presente en todos los estudios, y las subclases de IgG de 24, estuvo presente en 24 de los 26 autoanticuerpos. El siguiente en frecuencia fue la IgM, que estuvo presente en el 73%, seguida de la IgA en el 69%, y por último la IgE, que solamente estuvo presente cerca del 20%. Entonces, cuando una subclase se mantuvo estable, o esta reapareció a pesar del tratamiento y se asoció con una recaída clínica de la enfermedad, ese se incluyó como si fuera un biomarcador predictivo de la autoinmunidad. Y la IgG fue la subclase, fue el anticuerpo que se midió más frecuentemente en los estudios, y también es el isotipo para el cual la mayor parte de la información estaba disponible en los estudios que se revisaron. Entonces, los efectos patogénicos in vivo que se realizaron fueron la inducción de síntomas específicos de la enfermedad en modelos animales, medio, mediante la inmunización pasiva o activa. La inmunización pasiva fue la transferencia de autoanticuerpos humanos a animales sanos, para así inducir los síntomas de la enfermedad, y la inducción, bueno, la activa fue en modelos transgénicos que simplemente desarrollaban espontáneamente los anticuerpos. Y en recién nacidos, como resultado de la transferencia pasiva por medio de la lactancia o a través de la plástica. Entonces, en los recién nacidos, los estudios de inmunización activa, pues no se pudieron determinar una subclase específica, ya que habían otros factores que podían influir en estos tipos de estudio. Y la IgG fue el que se incluyó en los recién nacidos, porque muy probablemente desempeñaba un papel importante en los síndromes autoinmunes. Y la IgA no se consideró, ya que esta, pues no entraba en la circulación del recién nacido. También había unos limitantes en la inmunización activa, el cual, que eran de los anticuerpos que se pasaban a los animales, el cual, pues las subclases inmunoglobulinas en los modelos animales no eran equivalentes a los que están en los humanos, y las moléculas del antígeno no las reconocían los anticuerpos de los animales. Además, los autoanticuerpos en los pacientes pueden tener distintos autoanticuerpos para distintas enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad de la mecenia gravis, en la enfermedad de anticuerpo de mielina, oligodendrocito y glicoproteína, y en las gangliopatías autoinmunes estaba presente el mismo autoanticuerpo, que era la quinaza específica del músculo, o como se conoce el músculo. Entonces, como resultados, aquí ellos valoraron las subclases de IgG, y el que demostraron que era un impulsor emergente de la autoinmunidad fue la IgG4. Y esta fue más prevalente, o la compartió la prevalencia más alta en los estudios junto con la IgG1. Pero que la IgG4 haya sido la que más se relaciona con la autoinmunidad, pues fue algo importante en estos estudios, ya que es la que menos está presente en cuanto a frecuencia de las subclases, siendo la IgG1 la que está más alta y la IgG4 la que está más baja. Y, pues bueno, la IgG4 demostraron que desempeña un papel impulsor en la enfermedad, y esta se correlacionó con la actividad de la enfermedad y exhibió propiedades patogénicas. Y estas son las distintas subclases de IgG4 de los autoanticuerpos que se relacionaban con la enfermedad, como la antidesmogleína 3 en el pénfigo vulgar, la antidesmogleína 1 con el pénfigo foliáceo, y la antifosfolipasa A2 con la nefropatía membranos idiopática. Y la IgG1 no demostró propiedades patogénicas, aunque sea una de las subclases de IgG que son más predominantes, y tampoco se relacionó con la actividad de la enfermedad, como si se relacionó la IgG4. Entonces, la IgG4 generalmente se considera un anticuerpo antiinflamatorio, este va a activar a la vía del complemento a través de la vía de la lectina, y este va a tener un efecto patógeno al volverse monovalente, sino que va a bloquear la función de los antígenos y de los anticuerpos. Este se asocia con los alergenos y va a crear una respuesta TH2, y los niveles bajos de IgG4 van a tener un papel menos patogénico. La IgG fue la menos prevalente, esto estuvo presente en 5 de los 24 estudios de autoanticuerpos que hubo, y estos se relacionaron con la actividad de la enfermedad, pero había una discrepancia ya que en los mismos estudios que se presentaba la IgG, también había niveles muy elevados de la IgG4. Entonces, el rol de la IgG en la patogénesis de la autonomenedad sigue sin estar claro. Se han descrito autoanticuerpos IgG principalmente en patologías que está involucrada la piel, como en la dermatitis atópica y en la urticaria crónica. Y el penfigo apoyoso y la dermatitis atópica se encontraban depósitos de IgG en la piel de los pacientes, y el tratamiento anti-IgG mostró eficacia clínica en este tipo de enfermedades. También se demostró estos autoanticuerpos de la IgG en la enfermedad de Graves y en la uveitis autoinmune, pero sin evidencia con respecto a la patogenicidad en estas enfermedades, sino que estaban presentes pero no sabían cuál era la causa de que la IgG estuviera presente y alta en este tipo de enfermedades. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales la IgG puede producir autoinmunidad? Va a tener un involucro en los mastocitos y vasófilos y van a presentar niveles altos del receptor, participando así en las lesiones cutáneas. Van a formar complejos inmunes, activando las células dendríticas y va a haber captación de antígenos y la presentación va a ser mediada por HLA con una respuesta TH2. Y va a haber un vínculo con la respuesta de IgG4, como mencioné que en los artículos que estaba presente la IgG, la IgG4 estaba presente a la par y estaba con niveles más elevados. Entonces es un estudio de investigación aún la IgG en distintos tipos de enfermedades autoinmunes. Los métodos terapéuticos que van a agotar los autoanticuerpos, pues tenemos dos tipos principales de terapia. Uno son los métodos extracorpóreos, el cual ya conocemos principalmente la plasmaféresis, que estos van a reducir los niveles directamente de las proteínas, de los autoanticuerpos. Y los métodos farmacéuticos, el cual va a afectar la vida media o la producción de inmunoglobulinas. En los métodos extracorpóreos, se considera la terapia de elección para distintas enfermedades autoinmunes, pero pues tiene distintas limitantes, principalmente el costo, que tenga una experiencia requerida, y es un procedimiento invasivo y se requiere estar en hospitalización. Debes de tener un área ahí de cuidados intensivos para cualquier eventualidad. Y las plasmaféresis, se van a eliminar las proteínas plasmáticas, lo que hace difícil atribuir el efecto percial a la plasmaféresis, porque no va a ser directamente a las... No son selectivos, sino que va a eliminar todos los autoanticuerpos, por lo que se prefiere la inmunohabsorción, que esta es más selectiva, y va a tener una eliminación selectiva de los isotipos particulares. La otra opción son los métodos farmacéuticos, que pueden ser dirigidas hacia las células B, como ya conocemos el rituximab, que este va a disminuir los autoanticuerpos, pero no disminuye de todo per se, porque también se pueden producir por otras células. Por medio del método farmacéutico, va a ser dirigido hacia las células plasmáticas, y el que es dirigido hacia el receptor. Como tenemos dirigido hacia el receptor para la IgG, como el EFERD-Dimod y el Rosanilixumab, que también además dirigidos hacia los anticuerpos, van a ser, digo, hacia el receptor directamente, como el Lomalizumab, que es dirigido hacia la IgG, que es para la urticaria crónica espontánea, y para el PENFIGO apoyoso. La mayor parte de las terapias dirigidas a los autoanticuerpos son de manera inespecífica e indirecta, lo que hace el efecto temporal e incompleto, pero actualmente se han desarrollado aún más métodos, siendo cada vez más específicos. Ahí tenemos como el Lomalizumab, dirigido para la IgG. Hay datos contradictorios en este estudio. Por ejemplo, algunas subclases se investigaron en un gran número de estudios de alta calidad, mientras que otros estaban presentes nada más en enfermedades raras, y solo se midieron un número limitado de estudios con pocos participantes. Había variación en la prevalencia de las subclases encontradas entre los estudios. Algunos estudios que se reportaron presentaban resultados positivos, y otros presentaban resultados negativos de las subclases con la autoinmunidad. Había número limitado de pacientes y diferencias en las características. Por ejemplo, no todos estaban en el mismo estadio de la enfermedad. El estado de tratamiento no era el mismo en los distintos pacientes, y la etnia y la edad eran diferentes en los estudios que se presentaron. Y en caso de los datos que fueran controvertidos, se seleccionaron los autoanticuerpos para los cuales se demostró evidencia de patogenicidad. Los diferentes estudios no usaron el mismo tipo de métodos para analizarlos. Por ejemplo, unos los estudiaban por medio de ELISA, otros por medio de inmunoblotting, etc. Y cada estudio presentaba diversos varios de variación técnica. Y los métodos exactos utilizados para calcular el punto de corte también fueron diferentes en los estudios. Y la mayoría de los estudios utilizaban la IgG total y no estudiaban las subclases de inmunoglobulinas para asociarlo con la clínica. Entonces, la mayor parte de los estudios pues nada más solicitaban la inmunoglobulina G total. Y había limitación en la patogenicidad de los autanticuerpos en los recién nacidos. Y esta discrepancia era por el estado subdesarrollado y más tolerogénico del sistema inmune en los recién nacidos. Había una falta de expresión del antígeno en los recién nacidos y además de que había ausencia de síntomas claros en estos pacientes. y sobre la IgM y la IgA la IgM tiene una vida media más corta en comparación de la IgG. La IgM es de 5 días y recordar que la IgG es entre 21 y 28 días y además de que no había IgM de memoria debido al cambio de clase recordemos que es la primera inmunoglobulina que hay y posteriormente al cambio de clase ya se empieza a producir la IgG IgA IgD y los autoanticuerpos IgA podrían indicar un vínculo con los patógenos de la mucosa pero siguen sin estar claros estos. Estas han sido poco estudiadas siendo una gran limitación para los estudios de autoinmunidad y los ensayos altamente sensibles y específicos y una preparación más cuidadosa de las muestras podrían probar o sea podríamos solicitar más frecuentemente la IgM y la IgA pero no es algo tan habitual y no hay tantos estudios para que se relacionen con la autoinmunidad. La falta de enfoque en las funciones efectoras mediadas por el fragmento de unión antígenos entendemos que las funciones efectoras de los anticuerpos generalmente están mediadas por la fracción cristalizable y los anticuerpos van a ejercer los efectos perjudiciales mediados por el fragmento de unión antígenos al inhibir directa o indirectamente la función del antígeno o bloquear su interacción con otras moléculas y esto se observa principalmente con los autoanticuerpos de IgG4 que tienen una afinidad alta y propiedades inflamatorias mediadas por la fracción cristalizable débito y ya como las conclusiones de este estudio los autoanticuerpos son una herramienta clave para investigar las diversas enfermedades autoinmunes siendo tanto una herramienta de diagnóstico así como un instrumento para la investigación a futuro este ha sido el primer y único resumen de los datos existentes sobre la prevalencia y las características de las subclases de diversos autoanticuerpos en diferentes grupos de enfermedades ciertas subclases parecen desempeñar un papel importante en la mayoría de las respuestas de autoanticuerpos y ciertas subclases pueden presentar similitudes fisiopatológicas entre distintas respuestas de autoanticuerpos y enfermedades y así proporcionar distintas opciones en cuanto al tratamiento dirigido en estas enfermedades es un nuevo ángulo de investigación y estratificación de las respuestas autoinmunes diferente al enfoque convencional de agrupar solamente las enfermedades por medio de la presentación clínica o por la participación de los órganos involucrados y las terapias que agotan los anticuerpos se han vuelto cada vez más específicas incluidas las terapias a IgG e IgE y se podrían complementar en algún futuro con las terapias dirigidas a IgA e IgM hay muchos aspectos relacionados con los isotipos no IgG y con las distintas subclases de inmunoglobulinas siendo poco estudiadas para la mayoría de las respuestas de anticuerpos y las mediciones de los de los autoanticuerpos más allá de la IgG total pueden haber pasado por alto por lo que un enfoque más profundo de estas subclases podría mejorar los estudios clínicos entonces un enfoque multidisciplinario para el perfil de isotipos de autoanticuerpos puede dar lugar a nuevos conocimientos y aumentar aún más nuestra compresión de la autoinmunidad y ya para el checklist de este artículo la revisión examinó una pregunta clínica importante y centrada si querían conocer la prevalencia de los autoanticuerpos y el rol con la autoinmunidad de distintas enfermedades se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes se buscaron artículos de forma manual en PubMed Web of Science y Google Scholar y además de los artículos que habían revisado también checaban los resúmenes y las bibliografías de los cuales los estudios que se presentaron se utilizaron criterios para seleccionar artículos para su inclusión había unos criterios para los autoanticuerpos que era como la positividad específica de las distintas subclases la correlación de los anticuerpos con parámetros clínicos y la evidencia de esta patogenicidad en vivo o en litro ¿Pueden reproducirlos las evaluaciones de los estudios? Pues como parte de las limitaciones de estos estudios decían que había una gran variabilidad en los distintos estudios como el tamaño de la muestra que en distintos estudios estaban de manera positiva y en otros negativa y la inmunoglobulina que más estudió fue la IgG incluso dentro de la IgG pues no estudiaron tanto las distintas subclases de esta inmunoglobulina los resultados fueron similares de un estudio a otro pues no el mismo artículo lo menciona que había una gran variabilidad de resultados en este estudio Los resultados generales de esta revisión que la IgG4 es un impulsor emergente de la autoinmunidad y hay una brecha entre la alergia y la autoinmunidad para la inmunoglobulina E se necesitan mucho más estudios para para relacionar la autoinmunidad con la IgA y la IgM y el tratamiento con plasmaféresis y la terapia dirigida con biológicos para IgG e IgE y estudiar para que es una gran área de oportunidad para estudio para la terapia dirigida contra IgA e IgM ¿Qué tan precisos fueron los resultados? Pues variaban los resultados entre los diferentes tipos de estudios a pesar de la gran cantidad de literatura dedicada a los anticuerpos con diversas enfermedades solamente se centraron en la mayor parte de los estudios solamente se centraron en estudiar la IgG total y no las subclases del resto de las inmunoglobulinas ¿Los resultados se pueden aplicar a mis pacientes? Pues económicamente no es tan factible ya que los precios de las distintas subclases inmunoglobulinas pues es algo elevado y además de que regularmente solicitamos las inmunoglobulinas pues básicas ¿no? la IgG IgA IgM IgE y no tanto las subclases de las inmunoglobulinas a menos que estemos sospechando en alguna deficiencia de subclases ¿se consideraron todos los resultados clínicamente importantes? Sí además de que se excluyeron aquellos de que no fueron relevantes y hubo los beneficios valen los daños y los costos pues no se menciona esto en los estudios ¿había una pregunta clara que el estudio debería abordar? Pues sí relacionar los anticuerpos con la autoinmunidad ¿Hubo una comparación con un estándar de referencia apropiado? Pues no pues este fue el primer estudio que relacionó todas las inmunoglobulinas con la autoinmunidad el estudio abordó un tema claramente enfocado pues sí mencionaban de los distintos tipos de autoanticuerpos con las distintas enfermedades autoinmunes ¿usaron los autores un método apropiado para responder la pregunta? Pues sí ¿se midió con precisión en la exposición para minimizar el riesgo? Pues no lo no lo mencionan en el artículo ¿crecen los resultados? Sí nada más que pues había mucha variabilidad en los estudios de este artículo en el mismo artículo lo mencionan de manera repetitiva que había gran variabilidad en cuanto a cada artículo que se revisó los resultados de este estudio se ajustan a otros disponibles pues no había otro estudio disponible similar a este y pues bueno ya sería todo de mi parte muchas gracias por su atención ¡túe! ¡hasta la próxima! Gracias.